Música Buenas tardes Charrillos con la colocación de ofrendas de medallas y entregas de diplomas a los oficiales de cabería de la promoción Permítanme Hace 50 años ingresaron a la Escuela Militar de Charrillos jóvenes adolescentes imbuidos de una clara visión personal y profesional ¿Para qué? Para servir a nuestro ejército y por ende al país vocación que ellos así lo deseaban señores, estaban ustedes ansiosos de seguir el ejemplo de nuestros héroes de nuestros instructores y de nuestros mártires e integrarse por eso a la plía de oficiales que tanto honor y gloria brindaron a nuestra institución 50 años después seguramente han regresado a su Escuela Militar de Charrillos para renovar su profundo espíritu militar y darles gracias a Dios por todo lo que el ejército les brindó y agradecer la formación y enseñanzas de vuestros oficiales, instructores y maestros la Legión de Caballera del Perú está convencida que ustedes integrantes de la promoción Teniente Coronel Francisco Correjo al evocar su paso por el alma mater emergieron muchas ideas sentimientos vigorosos y los recuerdos vividos intensamente en nuestra querida Escuela Militar así como en las diversas unidades que les tocó servir la Legión de Caballera hace un alto de sus labores y le rinde homenaje a todos ustedes porque su promoción en forma especial al que habla y a los que consideramos acá nos ha formado tengo la suerte de tener a mis instructores a mi jefe de la Escuela de Equitación a mi capital de escuadrón a mi mayor S3 dos mayores S3 y en la cual si en parte el que habla como más de uno de acá somos parte de ellos y lo que hemos logrado gracias a ellos como ellos estarán girando en 180 grados y viendo a sus instructores es por eso que esta Legión a partir de este año comienza a hacer entrega de un pequeño recordatorio para que así se lleve la grandeza de lo que nos dejaron y sobre todo de ver presente siempre a su Legión de Caballera Colocación de homenaje y la granza de la que nos dejaron a la composición de la mayoría de la memoria de los gran cercados de San Martín presente gracias Gracias. 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 Gracias.